como leyeron en el título del vídeo hay algo que me llamó siempre la atención en este tipo de temáticas y es que el mundo de los juegos es tan diverso tan grande hay tantas cosas que se pueden hablar de ellos y es por eso mismo que lo que van a ver es tan raro tan extraño pero en ese sentido de incluso llegar a dar incomodidad como que algo no anda bien y es exactamente lo que les quiero transmitir en este vídeo verán cuando un juego de lucha o un juego de fútbol o cualquiera que sea que cumpla una función básicamente estaremos viendo algo que ya estaremos esperando algo que ya sabemos como dar un ejemplo más claro bueno un juego de peleas es eso un juego de peleas o por ejemplo en el grand hit auto o mejor conocido como gta ya sea en cualquiera de sus lanzamientos vamos a saber lo que se tiene que hacer ya que básicamente es un mundo en donde se puede hacer casi cualquier cosa pero qué pasa cuando a un juego que cumple una función le agregas zombies fantasmas o dinosaurios imaginen un juego en el cual se ambienta en un mundo apagado y apocalíptico en donde tú como personaje principal estás atrapado en una guerra luchando con cosas que el mundo no se imagina los invito a que se sienten cómodos apaguen las luces y si pueden usar auriculares mucho mejor esto nada más es para que se puedan envolver en el ambiente del vídeo es el año 1916 eres un soldado alemán en la primera guerra mundial te dan unas simples instrucciones en un papel doblado allí indica de cómo es el camino para llegar a la salida y es aquí cuando ya comenzamos a pensar en que simplemente tenemos que escapar y eso sería todo pero cuando comienzas a adentrarte en las trincheras te das cuenta que está pasando algo raro por todos lados y arriba tuyo siente sonidos pisadas y todo eso te hace pensar en muchas preguntas te das cuenta que hay caminos por todos lados e instrucciones en cada esquina que no conoces bien además comienzas a escuchar sonidos y algunos de ellos son de tus compañeros gritando de desesperación y huyendo de algo sientes unos ruidos muy raros y todo pasa en un instante y desaparece sientes como el ambiente comienza a devorar tus miedos y comienzas a pensar y si me pasa a mí también pero no sabes qué sucede en realidad te das con la terrorífica noticia descubierta por ti mismo y a carne propia de que hay dinosaurios atrapados en las trincheras en donde tú estás caminando los dinosaurios han invadido las trincheras y aquí hago un paréntesis recuerdan esos sueños en donde parece tan normal y de pronto sienten mucha incomodidad miran por los costados y ven como algo comienza a perseguirlos o que también estén en un lugar tranquilo y de la nada aparecen en otro sitio algo raro y desconocido bueno este juego combinó varias de esas sensaciones además de que lograron un ambiente triste por esos colores y sin mencionar la música que tiene de fondo si nos acercamos a una pequeña guarida vamos a encontrar un mapa y también un arma y municiones que incluso son muy pocas y en vez de ayudar más bien hacen incrementar el miedo que sientes y dar la sensación de que no podrás sobrevivir en este lugar pero a la vez sientes comodidad en este sitio esto juega con la sensibilidad del jugador además ayuda a calmar los nervios y a pensar mejor en qué movimientos hacer después de salir de ese lugar les hago una pregunta ¿les recuerda algo? en Razer Endido 4 esto está logrado perfectamente esa tranquilidad que nos daba cuando un zombie o algún bicho nos perseguía al entrar a la zona de guardado ya te sentías en paz solo por unos momentos claro pero eso ayudaba mucho a seguir tu camino bueno aquí en este juego también da esa sensación aunque mucho más tensa ya que no tienes a un mercader que te ofrezca las mejores armas aquí no puedes hacer nada más que rezar por tener suerte y es como si todo fuera irreal como si tuvieras que escapar de una pesadilla en la cual parece muy real sabes que es imposible que allí afuera estén esperándote dinosaurios pero está pasando y no sabes qué hacer entonces sales de ese lugar rápido ingresas por unos pasillos extraños que no sabes dónde te llevará en un momento encuentras una máscara y esto hace aún peor la visión de tu vista das la vuelta y encuentras una zona en donde te dirige a un camino lleno de gases tóxicos allí tendrás que pasar rápido y distraer los dinosaurios que te están persiguiendo arrancando y desmembrando a tus aliados y amigos para poder lanzarles un pedazo de brazo o pies usándolo como carnada para poder escapar de estos depredadores hambrientos logras ver al final una salida te espera una escalera en la cual puede guiarte a tu destino y escapar de toda esta pesadilla pero todo queda en la nada no hay nada más que oscuridad tristeza y esa música tan melancólica y extraña mi conclusión mi perspectiva y el significado de todo esto es que en realidad los dinosaurios son los miedos más internos de lo que una persona siente en una guerra ese miedo horrible de no saber qué hacer y no saber cómo escapar de tus enemigos además del trauma personal que siente y que todo eso juegue en tu cabeza y sobre todo en tu contra eso hace que el juego se desarrolle de la manera más escalofriante y brillante y es así como concluye este vídeo un tanto especial ya que no suelo hacer este tipo de cosas si este vídeo tiene apoyo haré más así que esto sería todo por hoy espero que les haya gustado este análisis de este gran juego que muchos no conocen saludos y que estén bien un saludo y y y y y y y Gracias.